... Ya está disponible el catálogo general de nuestra música. Fídero gratis ahora llamando al teléfono 902-23-92-10. O a través de nuestra dirección en Internet. Música que nace de la tierra. De Raíz, un disco que recoge lo mejor de nuestra tradición musical. Si te gusta el folk, este es tu álbum. De Raíz, una producción RTV Música. Ya en tu tienda de discos. Elige el camino de la buena música. El de la Real Banda de Gaitas. O Camiño, una producción RTV Música. Ya en tu tienda de discos. La Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española, dirigida por Enrique García Asensio, interpreta los temas más famosos del maestro Quiroga en el centenario de su nacimiento. El disco más esperado, Quiroga. Una producción RTV Música. Ya a la venta. Alfredo Krauss, uno de los grandes tenores de todos los tiempos. Sus mejores áreas de ópera y cartuela en un doble compacto. Krauss Inmortal. Ya en tu tienda de discos. Una producción RTV Música. Ya está disponible el catálogo general de nuestra música. Pídelo gratis ahora llamando al teléfono 902-23-9210. O a través de nuestra dirección en Internet. O a través de nuestra dirección en Internet. ¡Suscríbete al canal!